¡Suscríbete! Conocen a las familias de los demás. ¡Ay, esta debe de ser tu madre! Mi mujer. Lo siento. Yo no. ¡Ay, la leche! Y descubren a sus hijos. ¡Mamá, quiero leche! Ven aquí, te voy a dar un poquito. Tu hijo es muy mono. ¿Qué edad tiene? 48 meses. ¿Cuatro años? Sí. Y reviven sus tiempos gloriosos. ¿Qué quieres hacer hoy? Lo que quieras. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 12 años? Eso no puedo hacerlo. ¡Columbiarse con la cuerda, chicos! ¡Clase magistral! ¡Venga, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Demasiado alto! ¡Avona, tírate! ¡Me he hecho mal! ¡No puedo! ¡Estoy aterrado! De Columbia Pictures nos llega una comedia... ¿Sabes rebotar piedras en el agua? ¿Estás de broma? Soy una campeón. ¡Ah! ¡Oh! Que demuestra que madurar es opcional. Estamos mirando todos a la vez. Al menos vamos a hacer turnos. Cambio. 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 ¿Y ahora qué? ¿Pero no estamos mirando todos al árbol? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y Salma Hayek, y Salma Hayek. Niños grandes. ¡Muy bien! ¡En marcha, muchachos! ¡Vámonos! ¡Dale caña! ¡Frena! I said, hey, I'll be going in there, but I'll be back...